¡Vamos! 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 ¡Ay, Catalina! ¡Eres como el campo de puente en la brisa! ¡Para eso decir, Catalina! ¡Oh, Catalina! ¡Ay, Catalina! ¡Ay, Catalina! ¡Ay, Catalina! ¡Ay, Catalina! Y se ha servido la rumba buena de ellos Todos los que quieren cantar el ritmo son ¡Catalina! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres también! ¡Ay, Catalina! ¡Ay, Catalina! De mi vida ¡R겠�ina y ella! ¡Ay, Catalina! ¡Ay, Catalina! Hay canas de romances, de tiña y amor Llega con las cosas de un amor Papadina, cantarina Ay, cantarina Ay, cantarina Ay, cantarina Ay, cantarina Ay, cantarina Ay, cantarina Que el pueblo sepa que yo soy de Ponce Soy barico de corazón Y me canto con amor Papadina Ay, cantarina Ay, cantarina Ay, cantarina Ay, cantarina Ay, cantarina Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.